Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. ¿Pero cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues hay manera, hay forma de resolverlo, si lo que sobraban eran computadoras. ¿Cuál propone el presidente de la República para que los trabajadores…? Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción, es que habían contratos de computadoras a diestra y siniestra. ¿Este es un caso de esos? Sí, y en aduanas acaba de cancelarse un contrato millonario y en todos lados con decirle que habían medios de comunicación que daban servicio de computación y de telefonía al gobierno. Vendían de todo. Entonces, en la ley de austeridad y desde antes, en mis compromisos de campaña, dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo. Está escrito, precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba. Pero en grande, ahí en Economía, por ejemplo, pues ahí es donde tenían 60 oficinas en el extranjero. Miren, miren si no lo van a resentir, cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche. Hoy, 60 oficinas en las principales ciudades del mundo, en el programa ProMéxico, siempre digo a ver dónde han visto una oficina, aquí, en la capital o en cualquier estado de la República, que se titule o que se rotule o que se llame ProFrancia o ProAlemania, ProBrasil, de veras, el comportamiento era hasta ridículo. Por ejemplo, éramos como el asmerreír por esas extravagancias en el mundo, nos perdían el respeto. Y había una especie de enajenación, existe todavía, de que todo eso se ve normal, como que no tiene nada de malo. Estamos cambiando estas cosas y es por el bien de la gente, ahorrando, ahorrando, ahorrando todo lo que se pueda. Los que lucharon durante la reforma para restaurar nuestra república con la invasión extranjera, los oficiales surcían sus uniformes, ponían de su bolsa. Ahora, hay una anécdota bellísima de que Riva Palacio se retira a escribir y lo manda a llamar el presidente Juárez y le dice oiga, hay una deuda con usted, porque usted le pagó a oficiales y a soldados de su dinero. La respuesta de Riva Palacio fue, presidente, a México no se le cobra, se le sirve. Esa era la dignidad de los servidores públicos. Entonces, no estamos exigiendo tanto sacrificio, se les está garantizando a todos y somos unos privilegiados, me incluyo, de que cada 15 días nos pagan. ¿Cuánta gente tiene que salir a la calle ahora arriesgando su vida para llevar algo que ayude a la alimentación y a las necesidades de la familia? Entonces, ¿qué se creen los burócratas con todo respeto? Me refiero a la burocracia dorada, estaban muy mal acostumbrados, ahí se van a ir poco a poco acostumbrando, pero nada de fantocherías.